En un mundo donde la naturaleza nos regala su belleza, nace Cava Jabones Artesanales. Cava Jabón es elaborado con cariño y dedicación, utilizando solo ingredientes naturales y libres de químicos. Cava ofrece una amplia gama de jabones, cada uno con propiedades especiales para cuidar y embellecer tu piel. Nuestros jabones aportan una experiencia única y suave, brindándote un cuidado natural para toda tu familia. Cava Jabones Artesanales, un toque natural para tu piel, inspirado en la magia de la naturaleza.